Un saludo guardianes, ya estamos en viernes, es el Shur Day y hoy como veis tengo compañía. Está aquí el amigo Cristóbal, un saludo Cristóbal. Muy buenas. Ya ha dejado el gitaneito abandonado por una hechicera putativa. A mí sí que no me veréis con otro personaje. Estamos aquí, bueno, ya tenemos a Shur esta semana. ¿Qué te vas? Espera, vale, vale, vale. Mira, mira, cómo te mete mano. El Shur mano. Ya, ¿no? A ver, no, no llega, no se ve. Bueno, empezamos con el equipamiento excepcional. Tenemos una fortaleza craneal infranqueable para el titán. Los ataques cuerpo a cuerpo rellenan la energía de granada. Rellena la salud al recoger un orbe. Y las bajas con puños de tormenta rellenan salud. Reapareces con energía de cuerpo a cuerpo. Para el cazador tenemos el radar de Zopenko. Que, como sabéis, lo uso yo en el crisolo, que no me sirve para nada. Los impactos de granada restauran la energía cuerpo a cuerpo. Más energía para superar matar enemigos, no guardianes. Y el radar no desaparece al apuntar con armas principales. Para el hechicero tenemos las garras de Jankara. Gana una carga adicional para calcinación y absorción de energía. Aumenta la velocidad de recarga de las armas especiales. Y aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo. En armas exóticas, pues, contrariendo un poquito lo que había predicho el amigo Mega Man. No ha venido el mando universal. Ha venido la muerte roja, que la verdad es un fusil de pulso muy bueno. Yo lo estoy subiendo. Y la verdad que no va mal. Y tenemos que cada baja te cura y acelera la recarga. Y con este arma es más fácil apuntar mientras te disparan. Como siempre, el fragmento excepcional y el engrama excepcional. En mejoras de equipamiento tenemos Máscara del Tercer Hombre para el Cazador. Frambuesa de la Suerte para el Cazador. Yelmo de San 14 y Yelmo de la Luz Más Íntima para el Titán. Y para el hechicero, para aquí va el amigo Cristóbal, Luz Más Allá de Némesis. Y los Rompesoles, que creo que los Rompesoles lo llevaba puesto ya. En las mejoras de armas, Luz Directa, Muerte Roja, Mando Universal, Plan C, Tiempo y Paciencia y La Verdad. En consumibles tenemos telemetría de fusiles de explorador, telemetría de ametralladoras, telemetría de lanzacohete de puta madre porque yo quería telemetría de fusiles de pulso. Y telemetría de rifle automático, con lo cual me queda igual. Y tenemos las mejoras de Colibril, bobina esmeralda, motor de vacío y como siempre la recarga sintética pesada. Bueno, ¿tú qué dices Cristóbal? ¿Cómo ha venido la cosa esta semana? Hombre, esta semana parece que se ha portado algo mejor. Por lo menos a mí me ha traído un arma que no tenía. Que ya por lo menos yo estoy contento. Muy bien. Pues nada gente, yo espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre un like y compartir que nos ayuda mucho. Y aquí me quedo yo con el... ¿Quién está haciendo? ¿Qué pasa? Me has pillado. Con el amigo que... Estás consiguiendo monedas extrañas gratis. Así que, un saludo y nos vemos en la frontera.